Tuvimos un muy buen partido, se veía que un equipo estaba bien parado, que se hacía respetar y que intentaba jugar y que hizo los gols y ganó merecidamente. ¿Se ganó más de 3 puntos el Facundo? No. ¿Por lo que mostró el equipo, por la personalidad, por el rival que enfrentaron? No, no, son 3 puntos. Bueno, porque no nos posiciona ahí arriba, que es lo que nosotros queremos. Ahora tenemos que pensar ya en el partido que viene, que también es muy importante. Facundo, al primer tiempo le costó por momentos encontrar la pelota. ¿Era la idea de esperarlo un poco más a un instituto que lo salió a jugar? La idea no, la idea de salir a presionar, por momentos lo pudimos hacer. Ellos también intentan jugar. No sé, encontraron la vuelta en un momento, pero yo sentía que el equipo estaba bien, que así todos veníamos teniendo la situación más clara del gol que veníamos teniendo nosotros. y bueno, una que entraba seguramente no iba a tranquilizar más de lo que estábamos. Así que bueno, así fue. ¿Cuándo fue lo mejor de unión hoy? ¿Qué mejor hizo las cosas? ¿Qué más sólidos estuvo? Más allá de que en algún momento en el segundo tiempo, después del descuento de ellos, como que apretó un poquito ahí el instituto, pero la carrera fue el ganó el mejor. Creo que hasta el gol de ellos venían un poquito mejor, pero después del gol de ellos nosotros manejamos el partido, no llegaron más. ¿Por eso termina ganando el mejor, el más sólido? Sí, no, y en el primer tiempo nosotros les complicamos mucho la defensa de ellos. Cuando tuvimos el arqueo de ellos sacó 3, 4 queridos increíbles y bueno, pudimos obtener un buen juego y un buen resultado. ¿Lo mejor les tuvieron Facundo? No, las ganas en cada entrenamiento de querer superarse, de querer ganar, de intentar jugar y la solidaridad que tiene el equipo, los jugadores entre sí. ¿Lo hiciste eso? Sí, lo veo siempre, no se lo es, lo veo en todos los partidos que hemos jugado, que es un equipo muy solidario, que cuando pasa el Tano en ataque hay otro que lo cubre, sino en el Tucu, Bertochi, cuando pasa Ferro es lo mismo, o sea, la verdad que es un equipo que me da placer dirigir. Facundo, liquidaron el partido faltando 5 minutos, de no ser de la actuación de Ciarini, ¿Uñol lo hubiera definido mucho antes? Creo que sí, que hubiésemos definido el partido mucho antes, porque Ciarini sacó 3, 4 pilotas increíbles, la verdad que es un arquero de primera división. Facu, ¿encontraste el equipo? ¿Encontraste el equipo? ¿Ense es este el equipo, Rubio? Bueno, todos los jugadores que han entrado han respondido bien cada vez que les toca, hoy entró el gringo, entró el huevo, el moreno, entró el moro, entró muy bien también, o sea, por suerte no, tenemos jugadores nuevos que responden y que quieren mejorar día a día, tanto como jugadores como personas, y eso es lo más importante de todo. Hoy uno de los puntos más altos fue el de Alemán, sobre todo el primer tiempo, Facundo se debe a que encontró una posición dentro de la cancha, más allá de la confianza que hay seguramente de los compañeros de ustedes. Yo siempre digo que un jugador que necesita tiempo para, sobre todo alguien que viene así también de otro país, con una cultura si bien parecida, pero a mí siempre me gusta tener jugadores más de un año en un club, porque yo entiendo que el segundo año es cuando mejor puede llegar a un jugador, sabíamos que con Bregan podía pasar, él está muy bien, está muy tranquilo, está contento, entrena muy bien y bueno, todo el trabajo que él hace se ve reflejado en la cancha. A pensar el reemplazante de Bertochi, 5 amarillas. Sí, creo que el Tano Vela también, pero bueno, en los que entran siempre han jugado muy bien, y el activista no se da la excepción. En algún momento, cuando hiciste el cambio de Morocho, mucho. Yo era el segundo, si, era detrás de uno. En algún momento, ¿cómo se estaba dando el partido? Cuando haces el cambio de Magnin, muchos pensaban que tal vez podías poner un volante, un volante como Cavallo, un volante de marca para poner la cola, que no es la intención tuya, ¿no? ¿Por qué fuiste buscando el arco, rival? Sí, porque bueno, Rodrión hace un desgaste muy grande, siempre tiene que luchar ahí contra dos, que son fuertes, que juegan bien. El trabajo que hace para el equipo es muy bueno, necesitábamos darle un poco de respiro, y Moro entró muy bien, aguantó muy bien la pelota, jugaba con Moro, jugaba muy bien. Así que nos dio, nos dio, nos entró muy bien, y nos ayudó mucho a ganar la partida. Cuando uno más allá de la experiencia del triunfo, de los tres puntos que se consiguieron, podés estar pensando en lo que se van a jugar el jueves también anti-independiente, está en condiciones de reaparecer Brites. Es uno de esos problemas que habitualmente le gusta tener a un entrenador. ¿Tenés algún tipo de resolución? No, ahora pienso en que los jugadores se recuperen, que lleguen bien a partido, y eso a partir del lunes lo vemos más tranquilo. Facundo, en parte de la pretemporada, y en el último partido con Ferro de local, marcaste que a partir de la fecha 2, unión iba a empezar a encontrar el equipo, y esperabas que encuentre la continuidad. ¿Por qué se dio esto al final? No, porque creo que cuando hay jugadores nuevos, en este caso hay muchos, necesitan conocerse, para mí, creo que podemos llegar a funcionar mucho mejor el campeonato que viene que este, necesitan conocerse, necesitan conocernos a nosotros, necesitan adaptarse a la ciudad, necesitan adaptarse al club, a los dirigentes, a los hinchas, yo creo que es todo un proceso, y no es fácil un día para otro, se juega bien en equipo, pero la verdad que estamos logrando más rápido de lo que yo pensaba. Facundo, ¿salió por alguna cuestión en particular, física del evangelista, porque justo se frenó en la jugada anterior? ¿Alguna molestia? Sí, bueno, tiene, está de llenado dos o tres semanas, jugó de partido con mucha intensidad, y hacía mucho calor también la cancha, sí, sí, está bien. Facundo, qué difícil debe ser, seguramente para los protagonistas, para vos, mantener la calma, sobre todo de la gente de Santa Fe, que me imagino que debe ser el hincha Unión, que ya se debe ilusionar, sobre todo por el carácter del equipo, cómo juega, que de a poquito va subiendo a la tabla de colocaciones. Sí, bueno, esto es largo, hay que mantener la calma, a mí me gusta siempre que el hincha exija, siempre sentí que no me gusta el hincha conformista, creo que el hincha tiene que exigir, el hincha Unión es exigente, le gusta que el equipo gane, que juegue bien, nosotros lo sentimos así, yo creo que ellos se sienten reflejados con la forma de jugar nuestra, nosotros nos sentimos reflejados con la forma que ellos alientan ganando y perdiendo, así que creo que eso es una buena comunión que hay con el equipo y con la gente, así que estamos contentos. ¡Gracias! ¡Gracias!